Entre tú y yo siempre existió ese feeling Esa sensación que dice que ambos queremos Desahogarnos a solas Dime a dónde voy, ahí estaré Sabes bien que soy quien prefieres Y tú que me descontrolas Baby, solo tú me pones así Eres para mí My sexual inspiration Baby, solo tú me pones así Eres para mí My sexual inspiration Quiero que me devores sin condiciones Tenerte solo para mí Hacer que tú delires y que tú suspires Cuando yo esté dentro de ti Y que no tengas miedo de que yo te haga sentir Que estás tocando el cielo cuando yo te haga venir Pero no te enamores ni te ilusiones Es mucho más fácil así Que cuando te acalores solo me llames Si lo quieres repetir Yo sé lo que estás sintiendo Y que te está consumiendo Que ya no te aguantas las ganas Que quieres que quieres que te encienda en llamas Los dos estamos locos por hacerlo Baby, solo tú me pones así Eres para mí Eres para mí Eres para mí My sexual inspiration Que tengo que hacer Que tengo que hacer pa' ver Baby, solo tú me controlas Baby, solo tú me pones así Eres para mí Eres para mí My sexual inspiration Baby, solo tú Me pones así Eres para mí My sexual inspiration Yo soy un joel kend் Soy un joel員 Andy Barruko Yo crustú M sedan Y pan la music General Capital Music, baby Llien起來 Canal Queda loka Y el yo el Rimas Sin Su La Experience Baby Natural Tengo I